El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur advirtió sobre una posible ola de nuevos contagios de COVID-19, pese a la baja de reportes de la enfermedad y el relajamiento en las medidas de sana distancia. Aunque Surcorea reportó al momento menos de 15 casos nuevos de COVID-19 por cuarto día consecutivo, las autoridades sanitarias todavía permanecen en alerta por el aumento de las infecciones adicionales. El Centro de Prevención detectó el martes 11 infecciones nuevas de COVID-19, elevando el total de infecciones en el país a 10.694. De este reporte, la autoridad apuntó que poco más de la mitad de las infecciones fueron casos importados. Corea del Sur además informó esta semana que pese a la baja estricta de las medidas de prevención de infecciones, las restricciones totales serán revaluadas hasta el 5 de mayo. El lunes, una directriz de disminución del distanciamiento social fue reportada en algunas instalaciones, como gimnasios y escuelas de estudios intensivos, ya que el número de infecciones adicionales de COVID-19 en el país ha mostrado una continua tendencia descendente. El Centro de Control dijo que un promedio diario de entre 2.000 y 3.000 infectados activos en abril es una muestra de la baja de transmisiones en comparación a los 7.000 a 8.000 que reportaron durante marzo.